¡Hola! 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 Hoy os vuelvo nuevamente a un nuevo vídeo informativo, vídeo random, llamároslo como vosotros queráis. Pero bueno, esto es un vídeo para explicaros la web de GAMEKIT, Que es la web que utilizo yo para conseguir Mis queridos y adorados Ryota Points Ya sabéis que se nos ponen los pelos De las piernas erectas Entonces os voy a explicar Lo más básico es una página Os registráis, bla 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 Os pondré en la descripción un link Que es para que os refiráis a mi Ya sabéis como funciona esta mierda De que así yo consigo un 6% De los puntos que vosotros Consiguéis Y así me agradecéis El que os esté informando de esto Es una tontería Pero bueno, lo importante es que nosotros conseguimos puntos Yo tengo 1583 Lo veis aquí por algunos juegos Y... Tienda Vale, yo lo quiero cambiar Por Ryota Points De League of Legends Que en realidad no lo voy a cambiar ahora Quiero cambiarlo más adelante Y por 1999 Conseguimos 350 Ryota Points Nos da para un skin O algo, ¿no? Pero con 2.999 Nos dan 750 Que es para la que estoy Ahorrando yo Que bueno, me faltan 516 puntos Entonces Poco a poco Porque claro, si llegamos A los 8.199 Pues ganaríamos mucho más Y es mucho más barato Pero no sé Yo a los 2.999 Sé que llegaré fácil A los 4.199 No sé Cuando cumpla este Objetivo Veré como Lo cambio Y bueno, vosotros estaréis preguntando ¿Cómo se consigue en Vito Los puntos? Bien, está la forma De todas las páginas Más fin Aquí Más Aquí ¿Encuentrar el código de regalo? No, es que La página se acaba De De modernizar Ase nada Y los botones Todavía no los controlo Del todo Ah, vale Está aquí Consigue punto con nuestros sponsors Está la forma Como todas las páginas Ya las veis Con esta mierda De que si bajarte juegos Y tal Que yo no uso Pero Aquí abajo Compone Completo Fertigana Tal Aquí hay vídeo Que siempre hay un vídeo Que le voy a dar Aquí Que se está reproduciendo Con Con el audio quitado Que son 10 segundos de mierda 10 segundos de mierda Bueno, yo voy a subir Que no se vea el anuncio No voy a hacer de que De que luego me pete en el culo Pero bueno, aquí tenéis Para descargar juegos y tal Que yo esto no lo uso Yo uso Lo del vídeo este Porque es Te dan un puntito En 10 segundos Entonces ahora Refrescamos Para confirmar De que se haya visto Vídeos Oh, tengo otro Tengo otro Cojonudo Me han salido dos por uno Y aquí arriba me pondrá Ha recibido un punto Esta página es alemana Por lo visto Por Supersonic ADS Que es esta Esta promoción Entonces ahora Hemos visto el segundo vídeo No sé si me lo contará Como Como he visto o no Parece que se ha buggeado Y esta sí Pues bueno Tenemos esto Que con verlo una vez al día Ya vale Y la forma Que es con la que se consiguen Los puntos Guapamente Es jugando Pues mira Aquí me están Los segundos El segundo punto Es jugando juegos Entonces yo tengo aquí Algunos juegos Los tengo aquí en favoritos Los tengo aquí en favoritos Tenemos aquí El War Thunder Os acordáis que hice un vídeo De War Thunder Pues es que creo que no puedo ver Sí que puedo Hombre Porque todavía no tengo que conseguir Los puntos Vale Por registrarme Ah Por registrarme en el juego Ya me dieron 400 puntos No hagáis caso a la experiencia Que eso es algo nuevo Que de momento no sirve para nada Si consigo Al menos 15 victorias Me darían 5 puntos más Que pues bueno El esfuerzo que requiere Para los puntos que dan No merece la pena Pero si os gusta el juego Pues lo vais a conseguir Entonces También hay mucho más juego El Chronix El North Goat El North Goat Que la misión Ah No puedo ver Cómo era la misión Porque era alcanzar nivel 15 Pues aquí Si alcanzamos el nivel 20 Nos dan 150 puntos Y en la tercera Pues será Alcanzar nivel 30 Igual puede ser No se sabe Entonces Otra forma es contestando Los foros y tal Pero vamos aquí A lo bueno Vamos a buscar un juego Vamos a ganar puntitos Bueno iba a ser en directo Pero es en diferido Vale Pues me he decidido A jugar Shadows War La primera misión Es simplemente registrar Nos dan 100 puntos de experiencia Que no sirve para nada Para canjear Pero como veis Desde que se ha actualizado Como que el juego La página Detecta Que me he descargado algo Y me dice que ingresemos Nuestro Tu nick El nick que te has puesto en el juego Que yo tengo esto puesto aquí Voy a poner Mínimo Solamente puedo usar Letras y números Y como mínimo 3 o 20 ¿No? Vamos a poner Vito Ponemos ok Vale Me lo ha aceptado Cojonudo Entonces venimos aquí Aquí Y ponemos Es en minúscula ¿Verdad? Sí En minúscula Y ponemos Vito Voyo y con Vale Me lo ha detectado Y la primera misión Y la primera misión es Juega 3 partidas Ok Una misión fácil ¿No? Jugar 3 malditas partidas Entonces lo que tenemos que hacer Es jugar las 3 partidas Buscar algo en el juego Donde Se figure Que tenemos Las 3 partidas Y mandar Un Un script O sea Una captura de pantalla El problema Que yo no sé Si las capturas de pantalla Las veo una persona Casual Una persona O O una máquina Porque a veces Me ha pasado De que me han Cancelado Capturas de pantalla Diciendo que Como si fuera Un fail ¿No? Pues ahora Les voy a enseñar Como se mandan Las capturas de pantalla De momento Tengo que hacer 3 misiones Así que Ahora seguimos Vale Chicos Pues después de 45 minutos Aproximadamente He terminado Mi tercera partida Tengo que decir Satisfactoriamente Que las 3 partidas Han sido 3 victorias Bien 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 Vito Cool Cool A pesar de No entender muy bien El maldito juego Pero bueno Hemos conseguido Un gran premio Aquí Ya he estado mirando Y ahora si vamos A Perfil Se ve nuestro nombre Las 3 victorias Y vale Ahora lo que tenemos que hacer Es una captura de pantalla Eh Yo voy a tener que abrir El photoshop Vale Esto ya lo podemos cerrar Yo voy a tener que abrir El photoshop Porque Como estoy grabando Con dos pantallas La captura de pantalla Me saldría Doble Entonces Voy a abrir El photoshop Y lo voy a poner Así Entonces yo lo que hago es Cojo Esto lo voy a poner Así Para esto Esto no es necesario Bueno Yo siempre Modifico un poco La captura de pantalla Porque Yo creo que son Medios retrasados Los que Revisan esto Entonces Tengo que remarcarles Mi nombre Tres Victorias Mi nombre Está también Por aquí E incluso Está por aquí De fondo En la página Entonces yo Pues marco esto Esto lo podéis hacer También con el pane Tampoco pasa nada Yo lo voy a hacer así Porque es más rápido Perfecto Control D Esto lo voy a poner Un poquito allá Entonces Pues estos son los datos Que nos piden Para esta misión Que registraron Que ya nos han dado El visto bueno De registrar Y ganar tres victorias Pues las tenemos Aquí Ahí tenemos las tres victorias Ahora simplemente Yo voy a guardar Esto en el escritorio Voy a poner aquí Tres Victorias En JPG Si no sabéis Hacer capturas de pantalla Buscar algún tutorial Y eso En el pane También se puede Modificar hacer Los cuadraditos estos Entonces una vez Tengamos la captura De pantalla Venimos Aquí Y vamos Buscamos el juego Normalmente cuando Le das Se te suelen mover A favoritos Suelen Pues Pues este no se ha movido Cabe en la leche Juegos A ver Eh ¿Cómo se llamaba? ¿El saga? No Shadows War Este Vale Tenemos Juega tres partidas Se ha abierto Se ha abierto No se que coño se ha abierto Pero en algún punto Se me ha abierto Hombre Se me ha abierto Un video Vuelvo a abrir Se me ha abierto un video Y no me mola Que se me abran videos Así porque si Vale Pues a lo que iba A ver ¿Dónde está? Está aquí Muy bien Le damos Y nos pone Jugar tres partidas Le damos aquí Buscamos Aquí tenemos La captura de pantalla Tres victorias Y Enviamos Éxito Comprobamos tu captura de pantalla Ahora en teoría Habría que esperar A que A que lo revisen Ya lo digo A veces Me las cancelan A veces las cancelan Por seguridad Pues simplemente La volvéis a mandar Si veis que Que siguen Que siguen fallando Si veis que sigue fallando Que siguen cancelando La captura Y no la habéis trucado Ni nada de eso Uy Esto Igual tengo que refrescar Ahí Y sabéis que no Habéis trucado Se me vuelve A abrir un puto video Tío Pues bueno Lo que tenéis que hacer Es venir aquí Donde pone contacto Y ponéis aquí Ningún punto por el juego Aquí ponéis Ningún punto por el juego Eliges el Juego Ah Bueno Eliges el juego Si no sale ninguno Pues le escribís aquí Eh Pues En What Saga Pongamos que se llama Juego así Porque no me acuerdo Me Rechazan La Captura Y Está Bien Ahora bien no me sale Pues normalmente aquí Me tendría que salir el juego Pero como ya está mandada No debería haber ningún problema Entonces te ponen para que ajuntes La captura de pantalla Y se la envía Le das enviar Y Y esperas que te contesten Y bueno Esa es la forma en la que se consigue Reapoint de forma legal Yo ya lo he comprobado O sea no es la primera vez Te digo Estás haciendo el vídeo porque han actualizado Han actualizado la página Que va muchísimo mejor Porque antes no tenían lo de mandar Las capturas de pantalla Antes lo tenías que mandar por correo Y cosas de esas Ahora va Bastante bien Y además suelen estar Actualizando con juegos nuevos Y todo eso Algunos son una basura Pero bueno El Kronx Está bien El Nosgot A mi Me ha enamorado Shadowswar Está bastante bien O sea Está Y eso Y bueno Algunos otros son viejos Y tal Pero bueno Van a salir Irán saliendo Juegos nuevos Antes estaba el League of Legends Para conseguir puntos Pero ya Se han caducado Y bueno Quien sabe Igual vuelve O igual sale con un juego nuevo O lo que sea Y bueno Estáis jugando Y estáis consiguiendo Dinero Por así decirlo Y bueno Pues eso es todo Like favoritos Dejaros en comentarios si queréis Cualquier duda Pues me decís Yo os dejaré Mi Mi número En la descripción Tendréis el link Que No sé Como se ponía por aquí Recomienda Gamigit Aquí está Os dejaré este número Este nombre Que es el que tenéis que poner Para registraros Porque a mí Así me pone aquí Tres puntos conseguidos Por referidos Una persona Se ha registrado Con el enlace Esta persona Que es Sarkis Sam Entonces Es la única forma En la que yo sé Que Sarkis Sam Me ha referido Entonces yo me meto Lo añado A la lista de amigos Vale La invitación ha sido enviada En cuanto acepte Acepte Entonces cuando haya un juego En el que se consigan Muchos puntos Como el de Este que he jugado ahora Y el este conectado Le invitaría a la partida Así Ganaría los puntos yo Y los ganarías Punto él Por eso os digo Que apuntéis Referidos Porque así os tengo Os tengo vigilados Y así también Pues veo Que juegos estáis jugando Igual yo no me he Enterado Y lo juego Porque aquí Alguien ha hecho Crick en el regerido Pero si se han registrado Igual se han registrado Sin poner nada Si un amigo Quiere una cuenta Pinchando en entrar Con Facebook Tu recibirás 30 puntos El 10% De los puntos Que consigas Tu referido Durante un año Irán a tu cuenta Un año Eso no quiere decir Que os robe a vosotros El 10% Eso quiere decir Que el 10% Que vosotros ganéis Yo también lo ganaré El 10% Que es una mierda Este chaval Ha ganado 30 puntos A saber como Y a mi me han dado 3 Que es el 10% No se me da ya Por loggearte Por crearte una cuenta Y empezar a jugar Vale Pues bueno chicos Vamos a dejarlo hasta aquí Espero que os sirva De ayuda Yo normalmente Solo subo Vídeos de este estilo Cuando sé Que la página Funciona Porque si no Os podría mandar aquí Tener un canal solo De como conseguir Rio Points Y la mitad No funcionar Entonces yo sé Que esta página Funciona Así he conseguido Yo Rio Points Y bueno Si no tenéis que estar Ay que no tengo dinero Que no sé qué Que no sé cuál Porque aparte Yo estoy hablando De Rio Points Pero Esto se puede canjear Por montón De monedas Mirad todos los juegos Que hay Para el FIFA Para el Warcraft O sea Star Doll Para el League of Angels El Guerras Tribales Para el Mortal Kombat Para el Vindictus Para el Grand Theft Auto O sea Para el GTA Mirad 2.900 puntos Son 200.000 Sharkats O sea Puff 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 O sea Acojonante Y bueno Hay un montón de juegos Así que bueno No me explayo más Espero que os haya servido de ayuda Si es así Dejadme un comentario O algo Y así lo sé yo también Así que Lo he hecho Adiós